Ok, 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 a ver... Muy buenos días amigos, les saluda su amigo Logan Y bienvenidos a este juego de la Super Nintendo Así es... Batman La oscuridad... Ay, mira que escucha ahí un llanto El llanto en la nieve Unos gritos desgarradores afuera de la casa de los Cobaltad Los padres se han asustado porque era más feo que patada en los huevos Así que decidieron botarlo a su hijo deforme Lo dejaron en un zoológico de Gótica O de Gotham De Gotham 23 años después Ya se acercaba la Navidad En Ciudad Gótica Pero ya el pingüino Estaba más grande Y furioso Obviamente no es la traducción literal, ¿no? Yo lo estoy haciendo a mi estilo, pecado Bienvenidos a este gameplay de la Super Nintendo Hoy está Danny DeVito Personificando a uno de los grandes personajes Y enemigos de Batman Oswald Chesterwood Cobblepot Bacana intro Muy pocos juegos de la SNES tienen un intro tan épico como este Batman Rotations Es un juego de la Super Nintendo Vamos a probarlo a ver que tal está Ya que la gente dice ¡No, me han querido verlo! Es un canal retro ¿Dónde están los juegos de Super Nintendo? ¿Dónde están los juegos de SNES? Bueno, es lo mismo Los de Nintendo Bueno, Nintendo algunos no puedo subir por el Copy, copy, copyright A ver Y Batman se pone su capa Y su máscara Para atrapar a todos los Malvados Delincuentes que acecha Gótica Tú ¡Ey tú! ¡Oléme el dedo! Vamos a recordar Bananero Buena intro Bueno, está basado en la película La segunda película De Tim Burton Ahí está Gatú, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Selina Kyle Espero que el volumen esté bien Creo que está bien Ya, si está muy alto Ya no es mi culpa Es que como recién actualizado Bueno, se actualizó solo, ¿no? En la El antivirus Está actualizando el antivirus Y sin querer el antivirus Salió, ¿no? Que necesitas actualizar a PC Reinicialo Yo lo reinicie pensando, ¿no? Que ya sabía actualizar Y actualizó todo el Windows Y lo actualizó al Windows 10 Ya tengo el último Y al Windows 10 Pro Bueno, pero aprovechando, ¿no? Teniendo todo esto Y todo Lo bueno es que todas las aplicaciones Son compatibles No hay ningún problema Como el anterior El anterior Windows que lo actualicé Y fallaba el 3D+, bla, bla, bla Se colgaba a veces el El XSplit El OBS Se colgaba a veces Se me colgaba también El programa de la capturadora También Del gato Pero ahora va todo perfecto A ver Bien largo todo, ¿no? A ver, GameStar Opciones Normal Ah, tengo para aumentarle las vidas Claro, becao Si nada más Es un gameplay de prueba, ¿ya? Como siempre hacemos Eh, ese es la Batiseñal Vamos Ah, soy Batimog Old Batman Arkham Knight Que hermoso juego, de verdad Escena 1 Venga, por acá Pallezas Lo que me encanta del Windows 10 Es que Prende más rápido O sea, la hora que prende la PC Carga rapidito No pasará ni un minuto Ya está Ya cargó todo Ya se inició sesión Todo bacán En el Windows 7 También era rápido Pero se demoraba a veces, ¿no? Se colgaba algunas cosas Tenía que esperar Que cargue todos los programas En especial Los Los del antivirus Y lo del Lo de Twitch TV Que tiene sus aplicaciones Que antes era Curse Pero con el Windows 10 Va todo perfecto Va todo fluido Me encanta de eso Aparte Otra vez Tener a Cortana Lo hace emocionante Bueno Me pasó todos los Batman Bueno Me faltó solamente el Origins En la Play 3 Pasamos el Asylum Pasamos el City Y en la Play 4 Pasamos el El Arkham Knight Sale acá, payasazo Uy, Merkales Creo que con Patabola Ahora la hago Sale acá, payasazo Toma por tu carroña Y Esto todo bien Lo único que hice fue Cambiar de Case Ya que mi Mi Case De la El anterior Bueno De la Copo Original Ya estaba ya bien matadito Estaba ya oxidado Super cochino Estaba muy difícil Limpiarlo por dentro Ya estaba oxidado Por dentro Y ahora como que Ya con el nuevo Case Que me compré Mi Case simple No necesite comprar uno Que sea tan Que se vea tan super pro Porque al final Lo que vale es Este De nada sirve Si se ve super pro Robótico Que parezca un Optimus Prime Si va a cumplir La misma función De ser un protector Como una armadura De la PC Tengo una fuente de poder ¿De cuánto era? Ya me olvidé 450 No sé La cosa es que la fuente de poder Es mejor que la que tenía antes Ya para que la tarjeta de video También no se satúre No se salió caliente Ya saben que Mi PC es antigua Mi placa Todo es antiguo Ya tiene ya 9 años conmigo Y es increíble Que corra todos estos juegos Que corra la capturadora del gato Que me corra emulador De Nintendo Wii Me he sorprendido yo No es una PC gamer Para los que le preguntan No, es una PC Simple En esa época era buena Pero ahora ya Con el paso del tiempo Era Siempre se ven nuevas PC No, más potentes Más poderosas Placas Tarjetas Más memoria RAM Pero se ve bonito Me gusta el case Que le he comprado Le da un toque más Moderno Me hace sentir Como si me hubiera ido A comprarme otra PC Y más con el Windows 10 Como que cambió todo Lo arreglaba acá Espero que con el tiempo No haya problemas Como Que he visto a varios Que se les para colgando Pantalla azul Y todo eso A su pobrecita Muy bien Estamos acá En Batman Returns Yo creo que Si cumple los requisitos Actualice Tres Windows 10 Ya Han solucionado Varios errores Varios errores De De compatibilidad Así que Ahora está todo bien Todo bien Yo más sufría Con los programas De diseño A veces con el Photoshop Con el 3D Studio Max Con el Caneta Es el Studio También a veces Se me colgaba Con los días Anterior que tenía Pero ahora Ya con las updates Y todo eso Se han solucionado Todos esos problemas Ok Vengan para acá Pallasas Yo soy Batman I'm Batman Lo que siempre me ha gustado De los juegos De los juegos De Batman Uno Obviamente Su historia Y dos Los enemigos ¿Y cómo cambia de poder? Porque quiero matar A este payasazo No me deja Ah Ahora es con Cuadrado Ok Bueno Con la I ¿Por qué te guardo Con el mando De el De Play 1 Otra cosa Que vi por ahí Es que venden Un mando De Super Nintendo Con entrada UCB Pero eso está En Mercado Libre Voy a tratar De hacer lo posible Para conseguirlo Ya le hacemos Un unboxing Y todo eso Mucho más Suéltala chico El payasazo Ah Abusión Con una mujer No mataré No peleas conmigo Ah Para ir sin por Andad La miércoles Vamos Batman Vamos de concentración Equilibrio Tengo que acostumbrarme Al gameplay De este juego Métale Métale con todo Métale con todo Esa Payasazo Vamos a sacar A molestar a la chica Escenario 1 Clear Y lo bueno Es que ya Ya solucionó El problema De la A ver Espérate Espérate Oh Es Batman La chica Que fue salvada Por Batman Es Alina Kyle Una secretaria De Max Shrek Un hombre Poderoso De negocios En Ciudad Gótica O en Gotham City Una misteriosa Criatura Conocida Como el Pingüino Ok Ha aparecido En la Este Ciber Es como Como si se Drenada Alcantarilla Eso De Gótica Bon baby Bon Jason Bon No Ese es otro Y el delay Que había A la hora de grabar Con la capturadora Ya lo eliminé Por fin Con un adaptador Que tengo Que tengo He conseguido Un adaptador Para el televisor Y ya Transformo El sonido Digital A analógico Y lo pongo En unos audífonos Para escuchar Lo que se escuche En la televisión Ya que mi tele No tiene Para conectar audífonos Hay algunas teles Que no No tienen Y la mía Y la mía No tenía Pero como tenía La salida Óptica Esa me ha salvado Compré un adaptador También Mercado Libre Y ya está Bueno A precio De Mercado Libre Porque lo compré Por arenales Por ahí Toma Paisazo Así que Ha sido un bonito mes Para mi Ha sido Un bonito mes Es un bonito mes Recién comienza el mes Se viene el día De las madres También Hay que pasar Ahora si Tranquilamente El Evil Within Está bacán El Evil Within A pesar de sus bugs De su downgrade El juego Está chevere No sé Como será La versión De PC O la versión De Play 4 Pero a mi Me gusta La de Play 3 Yo la tengo En Play 3 O sea La capa Esa son Quiero terminar Ya el Evil Within Para darle Por fin Al Tomb Raider Avanzar El Odyssey To the West Hay muchos juegos Por pasar Todavía Creo que ya pasé Todo lo que es El Batman Ya los del Acertijo Tengo que hacerlo Ya por mi cuenta Sale Agapayas Eso Hala Con Todo Hacia la pared Lo lanzan Vamos Batman Am Batman Am Loga ¿Por qué? Es un Apache Un Chief High Me hace recordar A esa vaina de Goomba O Ases Acerca Este juego nunca lo jugué De niño Sería mentira Decir que lo jugué De niño Un día lo jugamos Este en stream Y me llamó la atención Rúspela Y me llamó la atención ¿Por qué? Y me llamó la atención no se olviden dejar su like y su comentario, si no estas suscrito, suscríbete, apoya el canal, apoya la serie, apoya los gameplays y a eso de las 11, 12 siempre hacemos, el mediodía no, el mediodía, hacemos los streams en Twitch TV una horita, dos horitas, máximo hasta la 1, 2 y ya no, de repente estas chambeando, es tu horario de refrigerio, puedes verlo en tu tablet, en tu celular o en tu PC, tranquilamente oh, si estuviese la mañana saliendo del cole también, a las 12 una y pum bueno saber con tus amigos de hoy el streaming de Logan en Twitch TV ya no me puedo amanecer porque hay que cuidar la salud, muchas amanecidas también hace daño chate acá payasaso, a tu vez se que hay habis daido, toma go, go, go oh ah 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 ok suelta a la chica, may payasaso ah 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 Fuego, fuego, llamen a los bomberos Toma, payasoso ¡Hala miércoles! ¡Hala miércoles! ¡Arma no te rindas! ¡Haz un macho! Toma, parece un espantapájaro la caga El espantapájaro de la serie de Batman, la serie animada toque piola Ok, estamos acá En una helada noche en Ciudad Gótica Víspera de Navidad Y los malhechores han salido a la calle a joder a la gente que estaba tranquilamente Deambulando por ahí ¡A la punche! Esa máquina mete un vaso con... Toma, payasoso ¡A la punche! ¡A la punche! ¡A la punche! ¡A la punche! Todos los juegos de Batman siempre pegan No sé, será porque soy fanático de Batman No sé, pero... En los juegos de Batman no puedo creer sus juegos Hasta los Legos Batman son bacanes La película lo máximo Iron Man apesta Y si no viste la película, bueno, ya te cague el chiste Ok, vamos por acá No se olvide dejar tu like y tu comentario Porque yo... Soy Batman Así es Soy Batman imbécil Y tienes que dejar tu like O iré en la noche y te casaré Te meteré En... En el asilo Arkham Junto con el Guasón ¡Sus! Me metí un bombón Del cielo cayó un bombón Payasasos Para ir sin polope como hombre De A1 voy a comparar De A1 Está bien que sea un campeón mundial En Jiu Jitsu, Taekwondo Artes ninjas Aikido Tai Chi Cuño borrachín Peleas de mamacha Y papacha Que sea un experto en wrestling En World Wrestling Federation Que sea amigo de la roca Pero 1 a 1 que comparen Sale acá pelado de mierda Hasta los payasitos son peladitos Se cagan Lo hará más terrorífico creo A tu propio amigo le lanza La bazooka Vengan por acá Soy Batman Ok Miren eso Miren eso que está leyendo el periódico Fuego, fuego Y llaman a los bomberos Payaso delgadito No está Caer Oh se amargo Amargo Oh andan Oh se se'mache Bien Batman No te buses Ah estos sponges Eso es Ese hubiera sido Lion Continua Ay, desde el inicio todo yo quería mechármelo por ahí sin pueblo Ok, vamos a vencer a ese gordote y ahí acaba el gameplay del día de hoy Ya para hacer el streaming Sal de acá para ir con tu espada nomás Está chora, ¿no, compadre? Así mucho ¿También puedo aumentar los continuos? Te pregunto, ¿no? Al miércoles Ok, ok, ok Porque hay muchos enemigos por derrotar, tenemos que derrotar también al pingüino Ya si la gente se empila de repente en un futuro lo pasamos todo completito, ¿no? Ya que siempre hacemos juegos de pruebas y gameplay de 15-20 minutos Para recordar, no es una campaña Lo bueno que ya las notificaciones de Minecraft ya están bajando y ahora me alegra La gente está que entiende que yo no puedo agregar No me da tiempo de jugar con nadie porque tengo que grabar los gameplays Hacer mis cosas de diseño Los streams Gracias por entender Ya de 20-30 que me llegaban casi diario Ya 2-3 diarios llegan Estoy alegre, estoy alegre Sal de acá, payasazo Ah, con este me cubro Ok, ok, ok Oh, su macho, ni loco me cubría de ese bazuco Vamos Batman, no te vengas Bazuca Pallecitos delgaditos Ok, ahora sí llegamos con él Estoy impaciente leyendo su periódico A ver, vamos a ver las noticias Logan sube un nuevo video hoy de Batman Y los payasos, pasaron de moda Que juegas amargo Suélteme miércoles Oh, su macho Oye Caracho, se volvió Ay, miércoles Sal de acá Bien, Caracho Bien, vivo Se iba a rayar con ese puñetazo Caracho Hola, miércoles Si no hace boletos miércoles Esto me va a matar Vamos Batman Toma, miércoles Por tu carroña Levántate, levántate, miércoles Echa de tu máquina Batman and Batman Triunfante sobre el triángulo rojo La pandilla del triángulo rojo Batman Está bien, está bien Buena hazaña Batman Oh, esa cara de Batman No serás este del alcalde Realmente piensas que no voy a ganar payasazo Así es Destruyó el departamento de Shrek Y no Shrek, el de Fiona y Burrito No, eso no Eso es otro Shrek Escena 3 Under Pro Pero vamos a dejar este gameplay acá Si en un futuro le gustaría ver la campaña completa No se olviden dejar su Lazy Comedal y digan Logan, por favor, pásalo, pásalo todo Queremos ver la parte 1, bueno, la parte 2, la parte 3 O, bueno, o como siempre un gameplay Y voy a buscar que otro jueguito les gustaría ver de la Super Nintendo No, un gameplay de 20, 30 minutos para el que recuerda en su infancia No sé, los pica piedra, Top Gear, Fútbol Prano 97 Cosas que no hayamos subido también en el canal para la gente que esté nostálgica Para todos los retro gamers como yo y como ustedes Pero también se van a seguir subiendo las campañas de Play 1, Play 2, Play 3 y Play 4 Como siempre Oye, aparte, les recuerdo que ya se viene Crash Bandicoot y ya falta poco Hay que juntar dinero para comprarlo y traer la primicia al canal Gracias por todo su apoyo Se despide, fue su amigo Logan Hasta luego